Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okibor. Vamos a darle hoy otro poquitito al Myth of Empire, Myth of Empires. Vamos a hablar en castellano. Creo que sigo teniendo casa. Estoy así jugando con el cable porque estoy nervioso. Tendré casa, me he acordado porque sí que no he podido grabar la semana pasada. Ya lo puse en la comunidad, no he podido grabar, teniendo que ir de médicos y cosas así. Y creo que me he acordado todos los días de entrar y poner la bandera. Digo yo que tenga la casa, lo vemos ahora. Es un poco rollo eso de que cada 48 horas como juego es tú solo, te estés obligado a jugar sí o sí. Pero bueno, es lo que hay. Así que... Me ha crecido la cabeza por la noche. Me aprietan los cascos. Así que voy a cargar la partida. Oye, recordad que si no estás suscrito, ya sabes, sale ahí el aviso. Si queréis apoyar al canal, es gratis, no me cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Y siempre, si os gusta el vídeo, un like, un comentarlo. Todo lo que sea es bienvenido. Nos vemos dentro o bien de mi casa o bien de la nada. Espero que de mi casa. Tenemos casa. ¿Vale? Hay casita. Yo creo que es que además entra un día o dos, ¿no? No me acuerdo. ¿Con qué choco? Con la hoguera, la he puesto ahí en medio. A ver. Dos horas. Tengo que hacerme otra. Hostia, no tengo materiales. No tengo fibra. Bueno, hombre, lo que me ha faltado. Oye, cierra. Cierra. Mi caballo se murió. Cogí otro y se me ha muerto otra vez. A ver. Los de la peta. No lo hago propósito. Se me olvida darle de comer. Aquí no lo ha pasado, tío. ¿A nadie se le ha muerto un pez de colores? Pues a mí me pasa en este juego con el caballo. Se muere. Se muere. Come mucho. Ya está. Está claro que no puedo tener animales. Listo. Tengo que azurar otro. Aquí sin caballo. Fuera. ¿Cómo se tira esto? Tira. Ah, que no quiero más carne de podrida. A ver, que se haga eso. Mira, es para hacer cuerda. ¿Puedo hacer cuerda a tela? Perdón. ¿Qué cuerda ni con ocho cuartos, tío? ¿No? Corteza. De eso tengo también. Dos. ¿Por qué no tengo corteza? Voy a comer. No sé ni si tengo que comer o no. A ver. ¿Me ha hecho la bandera esa? Vale. ¿Qué tal es el rollo? Tienes que venir cada 48 horas máximo. Mantener la E y darle a reiniciar bandera. Ya está. No sé si puedo hacer una mejor. Habría que mirar eso. Así que. Encontré. Porque sí que el otro día jugué nada. Un ratito, media horita. Ahí por la tarde. Que saqué un poco de tiempo. Dije, bueno, estamos niños cenando. Voy a aprovechar, gente. Y encontré cobre. Aquí lo tengo. ¿Vale? Así que. No muy lejos. La verdad. No sé para qué tengo tanta planta. ¿Para qué sirve esto? Ah, limpia tu cuerpo de toxinas. ¿Y para qué necesito 100? Pregunto. Tontería, ¿no? Quizá antes. Entonces. Vamos a hacer las misiones que me pide. Voy a guardar todo esto. Iba a decir mierda, pero no es mierda. En el fondo es cosas que necesito. Vale. Y aquí me he hecho este armario. Que tengo guardado. La silla de a montar. En el caballo. Un montón de forraje que he ido haciendo. Para cuando tenga un caballo poder darle de comer. Aunque creo que 27 es una mierda. Ah, y el banco desastre. Que lo hice. Lo guardé ahí y no lo puse. A ver. Pues lo ponemos aquí. En esta esquinita, tío. Me cago en su padre. Tío, no me des las jazas. Hostia, chaval. ¿Qué va, tío? No me entra. No me entra, gente. Esto aquí. ¿Pero cuánto ocupa aquí? Mira, ahí se puso verde un segundo. Hostia, qué va, tío. Hago más casa. ¿Qué le hago hacia arriba? Es enorme. Bueno. ¿Tengo que hacer más casa? Sí, sí, no, no. Tengo que hacer... No sé qué me estoy pensando. De tontería. Tengo que hacer más casa. Ya está. A ver, vamos a... Hacer la misión. Si te voy a hacerme flechas. Si no tengo flechas. A ver, mira. Tengo misiones. Ahora que tengo... Uy, me tengo que hacer otro vendaje. Trae, que me lo hago. ¿Qué se pide para hacer una venda? Tela. Tela. Ceniza y flor. Hostia, ceniza, chaval. Ah, mira, tengo. Ya está. Pues voy a hacer más ceniza. Encender. La dejan encendida. Para que haga ceniza solamente. Y mira, la flor que he tirado. Cógela. Cógela, flor. No, reconectad. Venga. Y ahora ya me puedo hacer la venda. Que sí. Venga. No me hago más. Paso. Guardo. Nos junté mucho, eh. Mira un caballo de fuera. Ahora me tiene que dar, en ocho segundos, la otra misión. Y es, fórmula de artesanía, arma de asta sencilla. Vale, ya está hecha la otra misión. Ole, level up. Y cinco puntitos de receta. Es que yo no quiero un arma de asta, tío. Vale, si es obligatorio, es obligatorio. Formo de artesanía. Eso estaba aquí. Armas estaba aquí. Eso es armadura, tío. Armas está aquí. Armas está sencilla. No la quería. Era eso lo que me pedía, ¿no? Sí, ahora tengo que hacer una lanza de bronce. Quiero hacerme la lanza de bronce. La tengo que hacer aquí. Lanza de bronce. Cuerda. Hueso. Rama. Y no pide bronce. ¿Cómo no va a pedir bronce, tío? Que me estás container. A ver, cuerda. Hueso. Hueso. No sé ni cómo me puedo mover con casi 500 ramas. Cuerda. Hueso. Rama. ¿En serio? ¿En serio? ¿El otro día buscando bronce y no me pide bronce? Bueno, pero la espada de... El arco de huesos... Tampoco pide bronce. Escudo de hueso, escudo de torre de hueso. Espada de bronce pide bronce. Lingote de cobre. Vale, yo tengo cobre. Ah, claro, tío. Es verdad. Esto hay que fundirlo de alguna manera. Recolectar cobre. Aquí. Obtienes horno. Horno. ¿Me tengo que hacer un horno? Y eso estará aquí, ¿no? Fundir cine maltea. Ah, sí, ya lo sé hacer. Horno. Banco de arquitectura para hacerlo. Madre, que te parió. Maestro de la construcción. Banco de arquitectura. Sí, lo sé hacer. Banco de arquitectura. Clegg y jarros arena. Mi madre, si me va a gastar esta mierda. Las 20 venitas que tengo. Bueno, a ver, sí. Clegg y jarros arena. Necesito hacerme más casa, gente. Mira, darme un momento. Tú, ¿cuánto te queda? Que necesito la madera. Mira, cuerda. Ya está, hecha, ¿no? Pues a la trae. Dame. Dame la X. ¿Qué me dais? Brochetas de carne. Me han dado brochetas de carne. Bueno. Principal. Bonduel del clan. Bonduel del clan. Uno. Principal. Siempre seguros. Principal. Fund de cobre. Bueno, pues darme un momento. Voy a hacer casa. Necesito... ¿Qué hacen el himno? Para hacerme... Es que pena que esto no se pueda mejorar. Un jugador solo puede tener dos estandartes de territorio. ¿Y eso no hay manera de mejorarlo? Pregunto. Oye, que me preguntaba el clan. Hay un clan hecho. Se llama Defanelia. Estoy, ya veis, en Cangao. He hecho bien. Uy, que mal se me ve ahí. En este fondo. En Cangao. Y mandar invitaciones que lo... Ya sabéis que... Me avisáis por Discord. Que suelo estar algo más conectado últimamente. Y os meto en el clan. Sin problema ninguno. Bueno. Darme un momento. Voy a hacer, aunque sea... Casa. Unas escaleras. Sería lo ideal. Escaleras de subida. ¿Serán estas? Bueno, mira. Vamos a probar, tío. Qué narices. Si no probamos, dame el jarros. Solo tengo 90 y un que jarros. Uy, que tenía más. Y si no... Aquí que tengo. Tengo algunas. Aquí tengo puertas. Que me equivoqué. Dice 10 puertas. Yo estoy... A ver, vamos a probar la escalera esta. A ver, vamos a probar la escalera esta. Bueno. 8. Así que si le dabas a la T... Sí. Sí. Si le doy a la T... Mira. Pero claro, lo ideal es que estuviera que bajar aquí del todo. Si yo pongo esto aquí... Para subir... A ver. Está muy bien, ¿no? Está muy chula, pero... ¿Para qué me he hecho esto? Ahora me sale bien. ¿Cuánto tarda, tío? No, son 2 segundos. A ver. 8. 8, tío. ¿Y ahora qué? Quiero que se junte con esa. ¿Cómo se rota? No, no. Júntate con esta. Ahí. Me ha costado, ¿eh? Verlo. ¿Sí? Vale. Y ahora, claro, si quiero subir, tengo que romper... Esta. Y... Esta. ¡No! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, tío! ¡Armedos, anda! ¡Qué desastre! Está haciendo 3. No, 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 no. Bueno, sí, haz 3. Porque qué malda. Así le me... Oye, ¿sabes lo que te digo? Que en el fondo tener el fuego encendido así por tener... No tengo nada para guisar. Tiene un triste saltamontes, ¿eh? A ver, 8. Que no será más fácil hacerlo así. ¿Cómo se rota? ¿Por qué no me cambia ahora? Hostia, mira qué chula está. Mira, ponla ahí. Auto-snap.enlace.edificio.q Hombre, esta le quitaría eso. Hay otra que sí que sea... ¿Podré subir con esto? No, 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 estoy tonto. Si la meto aquí, sí. A ver. Y ya está. Hostia, tenéis que mover y se sacó de dormir. Ahora puedo subir tranquila. Joder, te voy a romper más casa. No sé lo que va a pasar. No, ¿por qué? No, no. No. A ver si me agacho. Es que yo creo que se va a romper, tío. Dije, va, está apoyado aquí. A lo Minecraft. Ocho, qué desastre, chaval. Pero, ¿cómo se están desastres? A ver, 8. T. No, 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 no. ¿Qué es eso? Mi madre. Ya no sé cuál era. ¿Era esta? Sí, bueno, creo. Hazme un par de ellas. Era ese animal. Quiero salir a mirar. ¡Es un ciervo! ¡Ay! Toma, entró el culo. Está dolido, ¿eh? No te ha gustado. Toma. Tota la bocha. ¡Qué ting, qué ting! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién me pega? Me voy a quedar quieto aquí un momento. Creo que es la mejor opción. Es muy buena idea. Vamos a comer. ¿Cómo? Este es duro, ¿eh? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ay, ay, ay! Se me ha olvidado ya. Se me ha olvidado que te están pegando. A mí te lo toman todo el culo. ¡Anda! He cazado muchos ciervos y ahora son más hostiles. Vale. Pero no me pegan, ¿no? ¿Un ciervo? Bueno, sí, sí. ¡No vengas, eh! Oye, ¿no me ha dado carne? Nada, que me parió. Bueno, tira. Guardo el cuchillo. Corre. Tengo unas escaleras. ¡Hombre! ¡Pegasus! ¿Cómo te juegas? Este es Pegasus. Miradlo. Está aquí. Aquí escondido. Vamos a hacerle hueco para que se le vea. Y se lo coba a los jabalíes. ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay, ay! Es un suscriptor. Pegasus. ¿Estás aquí? Espera, que es que no veo con tanta cacharra. Espera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás aquí escondidín. Míralo como duerme. Qué vidina tiene. ¡Ay! Hijo, manda invitación al clan. ¿Qué te meto? ¿Qué te meto en el clan? Vamos a poner la escalera, tío, que llevo 20 minutos de vídeo para poner una escalera. Esto es humillante, preocupante y de todo. ¿Por qué no corres? ¿Por qué vas tan a cámara lenta? Ah, porque voy súper sobrecargado. Vale, a ver. Ahora me va a salir bien. T, 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 T. Mira, me da igual. Si me sube, me vale. Quita el momentito, a ver. No, 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 no. Saca. ¡Uy! Qué mal apuesto, tío. Ya. Y sin romper nada, en serio, me valió, tío. Vale. Entonces, yo puedo poner un techo ahí. Un techo de manera grande. ¿Qué estoy haciendo, tío? No, espera, cancela esto. No sé qué es. Cancela. Cancela. Cancela, por tu madre. ¿Cómo se cancela? Shift. Click, 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 r, x, w, z, a, b, c, d, f, g, que me dejes cancelar. ¡Coño! ¡Hostia, chaval! ¡Joder! No, claro, ahí no. A ver. Esto tiene para hacer pilares. Mira, pilares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé cómo son. No sé cómo son. No estoy haciendo pilares a ser imbécil. Espera, gente. Vamos a mirarte. Nueve. Oh, pues un picking in, picking in, chaval. No, no, no te claves ahí. ¿Y esto para qué sirve, tío? Mira, para que no se cayera el techo. Vale. Ahí, entonces, ¿no? Ahí. ¿Por qué me tengo que alejar tanto? Yo creo que con esto aguantaría peso. ¿No os da seguridad? ¿O le meto cuatro pilares? Tengo para metérselos. Los voy a gastar. Tres. Y. Ahora queda feo, tío. Tengo que hacer otros dos. ¿Cuántos estás haciendo? Dos. Es que si no queda feo. Y mientras tanto, quita esto de aquí y hazme techos pequeñitos. Uno. Dos. ¿Cuántos mater... Oh, lo chaval yo no tengo. Ah, esto es piedra. ¿Qué no tengo? No sé. Algo no tengo. ¿O sí? Mira, uno y dos. ¿Vale? Venga, voy a cerrar eso. Me voy a buscar esta roca que está aquí. Y hago el horno. ¿Por qué suena tan mal? Suena fatal. Hago el horno, espero que pase la noche. Y así, que es que si no, ya cada vez se ve menos. Pero yo creo que lo he hecho bien ahora, ¿eh? Mirad. Ahora aquí, bueno. A su vida está un poco más para allá que para acá. Pero aquí tenemos ya el espacio. Ahora pondré techo aquí. Que sería este. Voy a quitar los pilares que aún hago más sin querer. No, no me he equivocado. Me he gastado una venda. Pongo el techo aquí. Y lo que os digo, voy a esperar porque no veo. Voy a esperar porque no veo. Esto lo voy a acabar cerrando. Mira, vamos a poner aquí otro y otro. Y listo. Venga, voy a acabar haciendo esto. Hacemos la mesa del horno. Y a ver, vamos a ver si vemos algo nuevo. Y no, 20 minutos de un tío intentando poner unas escaleras. Qué vergonzoso, chaval. Oye, esto no lo digáis por ahí, ¿vale? Bueno, va marchando la cosa. Va marchando. Me he tirado toda la noche farmeando. Se ha hecho desde hace nada. Hace un poquito. Y eso es lo que he hecho. He puesto. ¿Ves? Aquí el taller de sastrería. Vamos a verlo. Mira. Piel gruesa con piel fina. Piel fina con cuero perfecto. Y cuero perfecto con cuero raro. Muy bien. Armaduras de bronce. Que ya sea la siguiente que nos tendríamos que hacer. Las botas, el casco. Que pide el copper oreo en bruto. No lo pide refinado. Bueno. Esta ya la pide refinado. Nivel 21, nivel 21, nivel 11. Vale. Ya con el level que tengo. Habría que tirar directamente a esta. Estandarte con estampado dragón. Se puede insertar una pequeña bandera. Andando al viento. Tus espaldas. Vale. Que dura más la bandera personal. Aquí está el banco de artesanos. Es que ocupa todo, ¿eh? O sea, el juego no se anda con tonterías a la hora de las mesas de trabajo. Son gigantescas, chaval. Y aquí me estaba haciendo el horno. Que tarda unos 4 minutos. Lleva ya un buen rato. Aquí te puedes hacer el horno. Mira. El establo. Para que digo yo que no se me mueran los caballos tanto. Mira. El banco de carpintero. Alfarero. Alfarero. Curtidor. Secadero de carne. Entiendo. De pieles. Fogón de arcilla. Moledor de medicina. Tiene un montón de cosas el juego. Olla de comida grande. Que también me la aprendí. Me piden la misión del clan. Misión del clan. Bonduario del clan. Hostia. Pues esto mejor me interesa. Vamos a clan. ¿Dónde estaba el clan? Clan. Lo de clan. Le das al clan. Aquí editabas la bandera. Y aquí estaba. Habilidades. No sé si tengo puntos. Tengo puntos del clan. Bueno, esto lo miramos en otro momento. Vamos a tecnologías. Que es lo que yo quiero. Tira para atrás tecnologías. Mira. Taller del clan. Y el bonduario. Vamos a aprender de momento estos. Desbloquear. Chonchinchón. Ahí te desbloquea también la talaya sencilla. Oh. Transporte entre servidores. Pues eso está bien, ¿no? Bueno, condados. Sí, yo estoy en el condado de cagao. Vale. Ahora me quiero hacer el bonduario. ¿Cómo me hago el bonduario? ¿Me hago yo? ¿Aquí? ¿Yo soy el bonduario? Ahora había que leer. ¿Dónde se hace el bonduario del clan? Clan. Habilidades. Luego. Perdón. Tecnologías. Bonduario. Aprendido. Vale. Muy bien. Hasta aquí he llegado, tío. Hasta aquí puedo leerse. ¿Hasta aquí? No. ¿Me veo la misión? Aquí no creo que se haga, tío. Ahí, mira, vamos a poner el horno. Ya está. Vamos a poner el horno y tenemos el agua hecho. Aquí está el horno. El horno. ¿Cuánto ocupa el horno, tío? Ay, vale, vale, vale. Bueno, no, no vale. No es tan chiquitín. Lo voy a poner lo más pegado que pueda. Ahí. No. No. Lo quiero poner tan pegado que es al milímetro que mueva el ratón. Vale. Está chulo, tío. Entrar. Horno. No tiene combustible. Pues le meto... Hostia, chaval. Pero si es que... Lo que he farmeado. O sea... Y me quedan solo 26 ramitas. La madre que me... Vale. ¿Vos a mi cobre? Ah, que lo gasté para hacer el horno. Ah, que pide cuatro. Venga, hasta luego. Venga, entonces... Nada. Tengo que ir a buscar el cobre. ¿Dónde se hace el bonduario del clan? Mira. Aquí, tío. Estás bobo. Clan. Tecnologías. A la primera. Aquí no me lo decía. Leche. No quería hacer eso. Quería ir a la L. Bonduario del clan. Abre el panel de recetas. Haz clic en tecnología del clan. En la parte inferior derecha. Eso lo tengo. Para encontrar la receta. Vale. Pero ¿dónde se hace? Inventario. Esto que es. Apariencias. Mi madre. Ah, que también subes niveles según lo vayas usando. Buscar. Una heredad que se llame de bonduario. Y si pongo clan. Tampoco. Vale. Aquí no es. Aquí no es. No sé dónde se hace, gente. Bueno, mira, por internet. Así que os lo digo. Vale un momento que lo voy a mirar porque no. Aquí no. Aquí tampoco. ¿Hay alguna mesa que no haya hecho? Banco de arquitectura. Pues a lo mejor es aquí. Pues ya está. Voy a buscar cobre. Ala. Dame un par de horas. Para mí. No, a ver. Yo creo que puedo ir. O bien donde sé que había encontré nada. Esas 20 piedrinas. Era una mena. Que fue... Por aquí. Esa es mi mujer. Que le están matando seguramente en el subsistente. Está viciada, viciada, tío. Viciada. Mi madre. Y... O por aquí, tío. No sé. Venga. Nos vemos ahora. Voy. Tengo comida. Porque si no tengo comida. Ok. ¿Por qué no vacías ese inventario, loco? Es verdad. Gracias. Gracias por avisarme. Llevo mucha mierda encima. Que no me sirve para nada. Al final, sí he guardado las hojas. Porque he visto que se necesitan para hacer las medicinas. Y entiendo que en este juego... Se necesitarán cantidades ingentes. ¿Esto qué es? ¿Dónde se cayó calcio, tío? ¿Se cayó calcio? Estos son semillas. Parece a mí un berzo de la patata, pero es semilla. De soja de baja calidad. Hazme más tela, anda. Voy a hacer tela. Que la tela es buena. Trae. ¿Esto qué es? Paño. Lino común. Haz tela. Voy a dejar haciendo toda la tela que puedas. Solo puedo hacer tres de tela, tío. Una mierda. A ver. ¿Tengo ramas? No. Dame un momento. Voy a farmear como... Otra vez. Como un loco. Durante otra hora. Volvemos ahora. Ya llega bronce, gente. Al final, me he cogido a capturar un caballo. Porque es que... Si no... Por el otro lado de mi casa no hay. Así que he vuelto donde el otro día. Que ahora os lo enseño simplemente cruzando el mapa. Mira. Ahí hay bronce. Para que veáis cómo es la piedra. Espera un momentito. Baja. Vale. Aquí. Antes de la cascada. Lo encontré el otro día. Dos menas. Y mira. Aquí están. Aquí sigue habiendo otro par de menas. Estas son las piedras de... Del cobre este. Así que vamos a darle ahí. Dame, dame. Ahí está. Da ocho. Aquí hay otra. Ya. ¿Cómo tengo el martillo? Chaval. No me había fijado. No lo puedo reparar. No lo puedo reparar. Me puedo hacer uno. Me voy a hacer uno de estos, tío. Porque también quiero coger barro. Ya está. Aquí son las dos que hay. No hay más. Una mierda. Lo sé. Pero lo he conseguido. Voy a quitarme esto. Te han farmado casi nada. Me he tirado todo el rato. Para coger un caballo. Le he metido toda la comida que tengo. Espera un momento. Quita esto. Pon esto. Vamos a hacer también guijarros. Aunque tengo cinto y pico. A lo mejor es meterse peso a lo tonto. Bueno. Ya que está aquí. Qué diferencia, tío. Un martillo a otro. Por Dios. Tardarse una hora. En coger esto. Y no me da guijarros. Calcio. Mira dónde me salió el calcio. De las rocas grandes. Ahí está. Cuatro guijarros. Bueno. Para allí. El otro día fui. Me recorrí toda la costa. Tampoco encontré ninguna mina de estas. Así que hoy voy a ir para el otro lado. Esto sí. Voy a coger un poco de clay. Porque yo creo que después de hacer el horno. No me debe quedar nada. O nada. O cuatro piedras. No lo sé. Qué diferencia, tío. De un martillo a otro. Qué pena. Bueno. Al menos el inventario. Sí que lo tengo vacío. Y por lo que es que este juego te pide horas de farmeo. Pero. A punta pala. Para vosotros llevo media hora. Pero yo realmente llevo aquí sentado dos horas. Llevo dos horas para hacer esto, tío. Porque de esas dos horas realmente te tiras. Una hora y cuarenta y cinco minutos. Farmeando. Si te gusta farmear es tu juego. Mi mujer quiere jugar. Me encanta farmear. Lo bueno es que dirás. Y te has aburrido hasta dos horas. No. Es que lo bueno es que encima es divertido. Eso está muy entretenido. No me he movido de la zona de casa. Y es divertido. Y quería ir hasta allá adelante. Que hay humo que sale. Siempre me da la atención a la hoguera. Ahora nos acercamos con el caballo. Teniendo el caballo le he hecho un montón de comida. ¿Tengo corteza? Pues si tengo corteza le hago un poco más. Venga. Fabrica todo el forraje que puedas. Que ahora cojo unos árboles más. ¿Cuánto le llevo? 38. Voy a coger un poco más. Venga. Darme un momento. Que cojo un poco más. Agarro el caballo. Y nos vamos para aquella zona. Para allí. A ver si encuentro más cobre. Porque hay poco. Se supone que está. Sobre todo. Como es un mineral que te pide en la zona de inicio. Del level pequeño. Está en la zona de inicio. Si te metes más hacia adentro del mapa. Ya se tiene más nivel los animales. Tiene más nivel las cosas. Y es donde encuentras los minerales. Y los materiales de más nivel. Según he estado leyendo. Al final otro día. En un ratito me puse a mirar un par de guías. Va mucho. Porque ya sabéis que me gusta descubrir el juego. Pero bueno. Al final siempre dices. Venga. Vamos a leer algo. Tampoco me ha dado tiempo a mirar a nadie a jugar. Con lo cual. Lo vamos descubriendo poco a poco. Venga. Darme. Que ya se hace de día de más. Menos mal, tío. Porque la noche. Es horrorosa. Dame un rato. Le voy a picar esta que queda. Me estoy llenando a Clay. 76. No cojo más. Venga. No me voy a coger más. Porque si no. Voy a comer. Vamos. Al inventario del caballo. Toma tres de más de forraje. Oloroso se llama este. Es bonito, eh. Es bonito. También tarde un poco. Porque sí. Había unos cuantos caballos cerca de mi casa. Pero es que eran flacuchines. Feos. Es mi real. Dije. Tío. Rumico tiene porte. Rumico necesita un caballo bonito. Entonces le cogí bonito. El otro día había uno que tenía el pelo morado. Qué bonito era. Qué pena haberlo capturado. Era precioso, tío. Pero no estaba a capturar caballos. Dije, no vas a ser caballo, trío. ¿Sabes? Y... Vamos para aquí adelante. Y nos acercamos ahí a ver qué es eso. Porque es de... Ah, vale. Que aquí cubre. El caballo nada, eh. Tarda un poquitito, pero vas todo a gusto. Ala. A ver si encuentro... Una, dos. Pues me diría bien cuatro o cinco. O sea, ¿cuánto pues llevo? Catorce, chaval. Que va, necesito... Si me pide cuatro cada lingote, necesito... Trescientos mil de cobre. La putada que como es de noche... No veo, veo. Tú no está mayor, ya, sabéis. Y no veo. Es que aquí no están llamas, eh. Aquello. Puede ser una batalla que te cagas. Venga, ahora mismo nos vemos. Coño, que me están pegando, tío. Baja, 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 baja. Esta gente. Si estoy buscando... Que vienen a por el caballo. Hostia, lobos, chaval. Véndate. Mierda, tío. No. Piensa. Cabrón. Mi caballo, tío. Mi caballo. Mi caballito. Buah. Esto es la leche. Caballo, la leche, tío. Nunca había visto lobos. Iba todo tranquilo. Es que no me iba fijando ni en los animales. Iba mirando las rocas. No he encontrado ninguna, eh. Pero ninguna. O sea... Me he pegado una pateada... ¿Ya veis? Kilómetro y medio. Bueno. Pues, ala. Ahora todo tranquilo. Voy a la casa. Hago a casa. A por las cosas. Mientras no salga aquí un aviso de que me maten al caballo... Parece que no le estaban pegando a él. Que los lobos querían comerme a mí. A ver, lo entiendo. Rómigo está carnosilla. Está jugosina. El caballo, ahí. Lloroso. A ver. Venga, voy. Juego. Mira, pues ya que voy a por el cadáver... Paso por el pulo oeste. ¿Eso soy una persona? No tiene pinta, tío. Hay que darse prisa porque el cuerpo a la media hora desaparece. No es... No está ahí para siempre. Mercader de bandidos ribereños. He hecho un vistazo a mi mercancía. A ver. Comida. Está todo agotado. Qué pena que sea de noche, tío. Hostia. Entrenador. Experto, maestro y gran maestro. Experto. Fuerza. Ahora más una mano. Una mano, 450. Vale. Ni tengo dinero ni tengo esa habilidad. Mira, se hace... O sea, que esto es un... Y aquí este. Otro entrenador. Traslado entre servidores. O sea, te puedes ir entre servidores. Entre cuándodos adyacentes. Eso está guapo también. O sea, te puedes ir de un opvp a un opve. A lo mejor volver. Está bien, tío. Oye. No te atan aquí. Está guapo. Mola, mola. Ay, a ver si no me comen los lobos de camino. Voy cogiendo palitos. Vale. Por hacer algo. Por spamearla, eh. No sé ni cómo tiene... Todavía la letra E. La serigrafía puesta. Eh, 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 eh. No juegas que el camino no llega hasta ahí. Ah, pero hay un puente. Y aquello... Son barcos. Son barcos hundidos. El fuego, ah, pues ya lo hemos visto. ¿Habrá tesoros? Hostia, mancho. Tengo que ir... Voy muy tranquilo. Sin mirar a los animales. Y voy en bragas. O sea, si ahora mismo me ataca un zorrillo de level 1, te digo que me mata. Mira tú. Bueno. Voy a recoger las cosas. Y no veo más cobre. No sé si voy a ir para casa. Que con lo que tengo no hago nada, tío. Voy a intentar... Hostia, un zorrillo. Voy a cobrar la estamina. Pues si tengo que correr. Es decir, cuanto más corres, más hambre te va dando. ¿Veis la barra azul? Que es el hambre. Entonces, claro. Al correr todo el rato, baja la barra de hambre. Es una maravilla. Si no, no suele bajar mucho. Pero en el momento que te pones a correr como un loco, y a gastar la estamina le entra hambre. Es normal. Entre la gusilla. 500 metros. ¿Habrá más lobos de camino? Espero que no, tío. Tampoco, mira, sin lugar de ir por aquí. Fuera un poco más para aquí, aún varía las rocas. Es que son todas rocas normales. Es horroroso encontrar el cobre aquí, tío. O sea, está... Muy mal. No sé si intentar meterme en la montaña de cabeza. A ver, espera. Ya llegamos casi. 400 metros. Échate una carrerita última. Hay jabalís. Eso no me hace nada. Si no les ataco... Vale, recupera. ¿Veis? No hay cobre, tío. Son barcos, ¿eh? 300 metros. Claro, a lo mejor debería también bordear un poco por si están los lobos ahí. No se me ocurrió coger nada. Ni siquiera sé si tengo otra espada. Ahí tenía la lanza esa de... De bronce. No se me ocurrió cogerla. Pues espero que no me pase nada, tío. A ver. Venga, 200 metros. Levelos. Level 1. Eso que es conejos, ¿no? Sí. Hostia, level 13. Son zorros. Vete, 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 vete. Level 12. Azorrillos. Muy coquiendo palitos. A ver. Y una mena de cobre. 100 metros. Es un caballo, tío. 100 metros. 23. Ahí hay algo que tiene level 23. Vamos a ir para acá. Mira, ahí está mi caballo. Está vivo. ¿Eso es una mena de cobre? No, la verdad. 90 metros, tío. Un oso, chaval. Quita. Ay, Dios. Me ha asustado el conejo. Venga, un oso. Un jabalí que nada. Ciervos. A ver si están los ciervos ahí. No puede estar un lobo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me cago en el oso. Ah, que viene a por mí. Monta por tu tatis. No, Monta es tan lento. Me cago en el... Chaval, tío. Por favor. Ayudadme. Conejito. Llama a Bambi. Ah, no. Que a Bambi se lo están comiendo. Pues nada. Vete a tomar por... Hostia, el lobo. Venga. A la toda la fauna. Eh, eh, eh. Recupérate. Rumi. Rumi. Venga. Suéctate más a las tripas. Tira fuerza para adentro, coño. Vete. ¡Bua! Oso te mató a ti. Oye, las montañas ribereñas no son estas, ¿no? Campamento neutral. ¡Hostia, mira! Más cerquita. A la mitad. Bueno, gente. Pues ya está. Hasta aquí el vídeo. Bueno. Cago en el oso de Dios, tío. Yo no le había hecho nada. Como vino a por mí. Pero es que además directo. Mira que no había ahí ciervos. Y vino a por mí. Ah, no. Le colecta el espingón de Rumi. Lo que tiene. Lo entiendo. Madre que lo parió. Bueno. Lo que tiene estos juegos. Divertido, ¿eh? Es divertido. O sea, ahí hay que ir ya con ojito. Estoy acostumbrado a estar ahí en mi zonita de confort. Todo tranquilo. En mi casita. O sea, donde no me ataca nada. Donde yo estoy todo tranquilito ahí. Cogiendo piedras y palos. Y me meto en el bosque. Te he confiado. Que soy aquí súper pro. Y no. Soy un mierder. Con una espada hecha de huesos. Y a la que me aparece un lobito. Este era el oso que me ha matado. De una hostia. Sin armadura. O sea, te meto un zarpazo y ya está. Y la pobre Rumi sujetándose las tripas. Que también es lo que digo. Podría haber hecho un poco más de fuerza. Bueno. A ver ahora. Voy a coger mis cosas y me voy para casa. Yo ya me despido. Dejamos el vídeo aquí. Espero que os esté gustando la serie. Si habéis llegado hasta aquí. Sinceramente. Después de 45 minutos ya. Y no estéis suscritos. Si me estáis aguantando. No sé qué hacéis. Que no os habéis suscrito ya. Sinceramente. Es así. Es gratis. ¿Vale? Ya sabéis que os quiero mucho. Venga. Desearme suerte para coger las cosas. ¿Vale? Yo no me voy a meter. Es que ni un problema más. Me voy para casa. Voy a vaciar los pocos que tengo. Y ya está. Y voy a intentar seguir buscando cobre. Ya en otro momento. Pues queda más. Me tengo que ir. Chao, gente.